y nos vemos bien si lo veo bien o están viendo aquí también aquí este mi cositas mi cositas también aquí mi perfume mi perfumito bien bonito me regalaron por ahí no lo compré un bonito baratito pero huele rico la verdad me costó como unos 10 15 dólares más o menos pero si huele rico me conformo con esto no hay problema claro me trajeron uno bueno si se acuerdan me trajeron uno bueno que lo tengo que todavía ni lo he ni lo he sacado miren aquí está y no es para no es para jactarme pero aquí está miren sale la televisión tengo que salir la televisión pero miren ahí está muchas gracias muchas gracias bueno amigos espero que se encuentren muy bien donde sea que se encuentren y ahora pues estoy haciendo vídeos en otro lugar porque allá afuera está bastante calorcito y aquí adentro está un poquito fresco así que por eso estoy acá espero que también donde ustedes se encuentren también que no esté demasiado calor porque aquí aquí ya viene el invierno y ya casi pues ya casi estamos en mayo ya casi se fue el verano ya la lluvia examina para acá el salvador así es que ya y la verdad yo estoy contento porque la cara no se aguanta pero llega llegó este ya casi igual el invierno y recuerden que necesitamos el invierno porque si no no tenemos no tenemos muchas cosas que necesitamos pero bueno también tengo aquí es otro regalito miren vasito que me trajeron a regalar claro que sí desde los ángeles también una tacita ahí está ahí dice los ángeles los ángeles califa así es que gracias gracias a estas personas que me aprecian mucho y me quieren mucho se les agradece mucho los regalos y lo que me traen a veces así que gracias gracias bueno bueno este a claro yo sé que no viene no viene el caso y yo sé que muchos están aquí yo aunque yo he visto muchos comentarios muchos comentarios después de lo que pasó después lo que pasó de don luis yo he visto muchos comentarios y muchas personas discúlpenme que voy a hablar de don luis ahora en este vídeo pero si se quedan hasta el final del vídeo se van a dar cuenta porque muchas personas me han preguntado a mí y qué pasó con don luis en buena onda en buena onda me han preguntado en el facebook en messenger porque pues tengo seguidores ahí que yo sé que miran mis vídeos y en el facebook y pues me han preguntado y qué pasó con don luis porque no hace vídeos con don luis quieren ver a los niños no realmente muchas veces quieren ver a don luis pero quieren ver a los niños y pues algunos de ellos pues no saben lo que pasó realmente con don luis hace como un mes y medio o dos meses más o menos no saben yo los entiendo y algunos sí pues no están contentos con lo que pasó conmigo y no solamente conmigo sino también con la persona que andaba conmigo pronto vamos a hacer un vídeo para que para pedirle con ella para ver cómo se siente después de esta situación que fue bastante bastante seria y bastante peligrosa pero aquí estamos todavía gracias a dios teniendo la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes que ustedes vean mis vídeos así es que gracias por todo ese apoyo de que de que siempre vean mis vídeos y gracias también por los comentarios en cuanto a don luis y gracias también por esos comentarios que que preguntan por él pero no realmente es por él sino es por los niños como mencioné al principio así es que bueno para las personas que no saben de lo que pasó yo les recomiendo ver mis vídeos de unos meses atrás unos dos meses mes y medio y se van a dar cuenta más o menos de qué se trató y porque yo ya no visité yo sé que muchos no querían que lo hicieran pero pues yo siempre hacía pues porque a mí me da lástima los niños a uno de adultos pues ustedes saben de que que ya está mayor y muchas veces ya vivió un poco la vida se puede decir pero los niños pues están aprendiendo en comenzando a vivir y los niños no tienen la culpa de nosotros los padres de que de los que los traigamos a este mundo se puede decir a un mundo pues que está lleno de maldad y que muchas veces nosotros como padres no somos responsables para la manutención de los niños o la crianza de los niños o la educación de los niños realmente es una tristeza de que muchos muchos de nosotros no somos responsables con los con los hijos sino solamente los pegamos y ahí los dejamos a que a que pues que crezcan como pueden y no importa que al manejar sufriendo y ustedes saben que hay muchos casos de eso aquí en cualquier otro país hay muchos casos de eso de que los padres pegan los hijos y después a la pobre mamá le toca mantener mantenerlo y críalos y las mamás que no pueden que hasta dos trabajos y los niños ahí abandonados entonces y recuerden que que hace poco para el 25 por el 25 de abril yo cumplí un año que yo conocía a don luis verdad un día domingo que fue el 24 entonces fue que cuando este mi canal creció y pues pues para esta fecha ustedes se estaban dando cuenta y estaba había había muchos vídeos un buen vídeo que se hizo viral y otros vídeos también ahí que crecieron grandemente y ustedes estaban apoyando y se le hizo la casita a don luis gracias a la ayuda de ustedes y parte pues también que yo puse se le hizo la casa a don luis así es que cumplió un año el mes pasado en el 24 25 de abril pero sinceramente si tenemos hijos y no estoy no estoy generalizando que quede bien claro y no estoy hablando de lo de que somos irresponsables muchas veces pero si tenemos que aprender a ser responsables con nuestros hijos hijos y con la con las madres de los hijos aunque quizás no estamos muchas veces con la mamá de los hijos pero los niños no tienen la culpa no tienen la culpa es muy importante tratar de dar en que sea poco mensualmente o semanualmente porque los niños comen todos los días y ellos solamente piden ellos no tienen la culpa ellos solamente piden entonces tratemos de ser responsables porque hay muchas veces cuando los niños tienen 15 años 20 años ahí sí pues aparece aparecemos y decimos oh es mi hijo porque está grande pero no le hemos habido nada cuando está pequeño así es que y ese es el caso se puede decir ese es el caso pues de don luis de que que como ustedes sabrán la historia ya ya ese es ese es se puede decir cuento viejo pues tiene tres niños y hasta ahorita pues lamentablemente ustedes tratarán de echarle la mano y apoyarlo de que la niña estudiara no pude estudiar él no quiso mandaban ayuda para que la niña fuera al doctor él no quiso que la llevan al doctor y al final al final ustedes saben que me moví por lo mismo verdad que pasó la situación y pues yo tengo un pequeño un pequeño video que me mandaron de que lo que estaba sucediendo yo no lo he grabado les estoy sincero yo no lo he grabado pero una persona que me conoce y ve también mis videos vio la situación que estaba pasando estos días yo creo que fue ayer o antier algo así en el mismo lugar donde lo encontré que se luchó para poder sacarlo adelante ahí mismo parece que llegaron dos personas y parece que estaban tratando de llevarse los niños a mí me imagino yo me imagino y saco una conclusión que el amor es una institución que protege a los bebés a los niños y sinceramente sí porque yo le dije varias veces a él que no hiciera eso porque la niña más grande a veces hacía sus necesidades ahí y la niña también sus necesidades ahí público y recuerden que ese es público y la verdad toda la gente lo ve hay personas que están tomados ahí que son borrachos ahí entonces es peligroso sinceramente entonces esta persona entonces yo tengo un pequeño video de un minuto y feria algo así donde parece que esas personas llegan y y parece que pues parece que traen su su no sé cómo le puedo llamar una cosa tiene en el pecho que me imagino que los identifica por algo yo pienso que es una institución que protege a los menores de edad o a los niños abandonados entonces por eso estoy haciendo este video para que para que vean ese pequeño también este que voy a agregar este este minuto y feria de la situación que muchas veces pasa y muchas veces si nosotros no los ponemos a pensar o no los ponemos las pilas como se puede decir nuestros hijos sufren no sufren no sufrimos nosotros dicen muchas veces decimos que sufrimos que sufrimos también nosotros pero si nosotros no hacemos nada para que nuestros hijos estén mejor realmente nosotros somos los causantes y los responsables de los niños no los niños ellos no saben así es que por eso estoy haciendo este video eh aquí les voy a dejar este video verdad y también les voy a dejar el minuto que que tengo que me enviaron y gracias por ver mis videos muchísimas gracias espero pues no hacer sentir mal a nadie porque no es un depósito pero si vean quiero que estén al tanto de la situación que está sucediendo y y así como están las cosas eh hasta puede perder los babies porque realmente pues nunca ha querido nunca ha querido hacer nada para para los bebés yo sé que muchos de ustedes trataron desde que cambiara la situación de él pero fue imposible así que amigos muchas gracias se les agradece mucho la verdad yo también tengo un pequeño video de unos unos minutos que nunca lo subí nunca lo subí pero tarde o temprano a lo mejor se los subo para que miren algunas cosas verdad ahí pero gracias por todo se les agradece mucho bendiciones a todos nuevamente gracias por ver mis videos recuerden siempre interesado en ayudar a la gente y gracias por todas esas personas que siempre están viendo mis videos gracias por esos comentarios se les agradece mucho muchos abrazos los quiero mucho a todas esas personas también que no me quieren los quiero mucho también yo bendiciones a todos así que gracias gracias